Buenas noches de nuevo. Continuamos con todos ustedes en la programación de Comarcal Televisión. Su televisión Comarcal, como cada miércoles, cita obligada con el vértice actualidad municipal, con algunos apuntes también a nivel nacional e internacional que serán ampliados, como ya saben ustedes, en el segundo bloque, en la tertulia, con los habituales compañeros con los que analizaremos algunas de las cuestiones que vamos a tratar en esta primera parte. Carmen Menduiña, la candidata del partido Vox en Lorca, al Ayuntamiento de la Ciudad, ha sido protagonista hace unos minutos en ese programa especial informativo. Unos programas especiales que siempre les estamos llevando aquí para conocer cuáles son, pues alguna de las bases, ideas de los partidos políticos que concurren a esos comicios, a esas elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Nos vamos a centrar muy mucho en las próximas semanas en esos comicios, en esta campaña electoral que arranca nada más y nada menos que mañana a las 12 de la noche con la pegada de carteles. Cuestiones, temas de programa, proyectos que ya han empezado a ir dejando, muchos detalles cada una de las formaciones políticas y que aquí también en el Bercide queremos conocer más tranquilamente y más prolongadamente con los protagonistas. Hoy nos acompaña el secretario de Organización del Partido Socialista, José Ángel Ponce, para dejarnos precisamente detalles de cuáles son esas novedades con las que van a trabajar durante las próximas semanas. José Ángel Ponce, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues como dimos, unos días, me imagino que muy ajeteados, unos días en los que ya la campaña electoral va a arrancar de forma inmediata. Pero nos vamos a centrar también en un acto mañana, se cumplen 12 años de ese fatídico momento de esos terremotos que asolaron la ciudad de Lorca, de ese 11 de mayo de 2011. ¿Cómo está la ciudad, José Ángel, 12 años después? Bueno, yo creo que todos estamos en disposición de decir que Lorca está mucho mejor que antes de los terremotos, pero desde luego y sobre todo mañana, aunque siempre está presente en nuestra memoria, es momento de recordar en primer lugar a las personas que nos dejaron, a las personas que perdieron la vida como consecuencia de aquellos fatídicos terremotos, a todas las personas que participaron de una forma u otra en la recuperación de la ciudad y, por supuesto, de destacar el enorme esfuerzo de la ciudadanía, de todos los vecinos y vecinas de Lorca que dieron en su momento lo mejor de todos y cada uno de ellos para hacer que Lorca, precisamente, a día de hoy, esté mucho mejor que hace 12 años y que, pese a las pérdidas, sobre todo humanas, y las pérdidas en infraestructura y en vivienda, que mucha gente perdió su vivienda en aquel momento, pese a todo hemos conseguido culminar la recuperación de la ciudad, la recuperación de todo el patrimonio, de las viviendas y hoy, como digo, a día de hoy, gracias al esfuerzo de toda la ciudadanía y de toda la gente que se volcó también de forma solidaria, tenemos a día de hoy una Lorca mucho mejor que hace 12 años. ¿Qué actos tienen previstos, José Ángel? Nada de grandes homenajes, pero sí algunos detalles, precisamente, en homenaje a la víctima, ¿no? Está previsto un acto sencillo, que sobre todo ensalce y recuerde la memoria de aquellas personas que fatídicamente perdieron la vida como consecuencia de los terremotos, es la principal pérdida de aquella fatídica fecha de la que se cumplen 12 años y será un momento para recordar y para rememorar la memoria de estas personas, de sus familias y, como también digo, de todas las personas que, de forma solidaria, se entregaron, se volcaron con Lorca para hacer posible que 12 años después, como digo, tengamos una ciudad plenamente recuperada. Mañana a las 18.47 de la tarde es ese momento concreto, 18.47 horas, cuando se produjo ese segundo terremoto, 5,1 grados en la escala Richter, que provocó, pues nada más y nada menos que 900 fallecidos, más de 300 heridos, 24.000 personas desalojadas de sus casas. ¿Cuál es la situación de las viviendas? ¿Se ha zanjado ya toda la deuda de ayudas? ¿Se ha zanjado ya todo el tema de la rehabilitación de viviendas y demás? En cuanto a la regeneración urbana de la ciudad y también a la recuperación de las viviendas, podríamos decir que prácticamente todas se han recuperado. Sí es cierto que todavía a día de hoy, posiblemente por la burocracia y por la lentitud muchas veces de la Administración, todavía hay algún fleco que resolver y sobre todo me refiero a todas aquellas familias que superan el centenar que todavía están pendientes de la devolución de parte de esas ayudas, del integro de esas ayudas necesarias para culminar la rehabilitación o la recuperación de sus viviendas. Es algo muy importante y que por supuesto debemos centrar todo el esfuerzo necesario desde todas las Administraciones, pero sobre todo desde las responsables, que es la estatal y la regional, para poner fin ya a este letargo, a este sufrimiento de todas aquellas familias que aunque sean pocas respecto al conjunto y al total de aquellas familias que perdieron su vivienda, pero que estas personas ya puedan cerrar y dar capetazo, como digo, a la recuperación de su vida, a la recuperación de su día a día con la rehabilitación o reconstrucción de su vivienda. Para eso lo que tenemos que hacer es menos política, partidista, menos partidismo y más trabajo, más trabajo sobre todo de la Administración regional y estatal para conseguir que se cumpla esa deuda que todavía se mantiene con estas viviendas. Y para eso hay que decir que el Gobierno de España, la Administración central, ya tiene previsto el destino de unos 900.000 euros, de una partida presupuestaria consignada negro sobre blanco, para el destino de esas ayudas. El órgano que tiene que cumplir, en este caso, en la Administración regional, una vez que tenga ese dinero para que sea ágil a la hora de devolver ese dinero pendiente en las familias, que por cierto, debería estar resuelto desde el año 2021, cuando el Gobierno regional tenía una partida de 1,7 millones de euros prevista, destinada para eso, pero que en lugar de cumplir en su momento, ha dado lugar a que todavía estemos con esos últimos retales, pero que espero, como digo, desde el Ayuntamiento estaremos vigilantes para que el Gobierno regional, cuanto antes, utilice esos 900.000 euros que va a tener muy pronto para destinarlos a estas familias. 12 años del terremoto que asoló la ciudad de Lorca el 11 de mayo de 2011, seguro que ustedes todavía no han podido borrar imágenes de aquel momento. Coincide precisamente este 11 de mayo, a las 12 de la noche, con ese inicio de la campaña electoral, pegada de carteles, habitualmente, como siempre, en el barrio de San Cristóbal, ¿no?, en la Plaza de la Estrella. Sí, un acto emblemático, tradicional, el que sea el pistoletazo de salida de la campaña electoral, con esa pegada de los carteles de los candidatos, de los partidos políticos que nos presentamos a las elecciones municipales del 28 de mayo, y con ese acto emblemático, tradicional, con esa pegada, que será en la estrella, en la fuente de la estrella, en el barrio de San Cristóbal, donde todos los partidos, por supuesto el Partido Socialista, iniciará la campaña electoral a partir de este mismo jueves. Diferentes iniciativas, ya se van dejando algunos detalles, cada uno de los partidos salopolíticos. En las últimas horas ha habido mucho movimiento, mucho intercambio de declaraciones, por ese anuncio que realizaba el alcalde de la ciudad, que realizaba además el Gobierno de España, con esas viviendas, ¿no?, esas viviendas destinadas a viviendas joven, que se van a ubicar en Carraclaca. Bueno, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué detalles nos deja ese tipo de viviendas? Son 800 viviendas, no solo allí, sino también en diferentes puntos de la ciudad. Pero bueno, sobre todo la oposición ha criticado el lugar, que van a tardar más de 12 años en hacerse, y desde Vox, sobre todo, también indican, y desde Partido Popular, que al final se va a crear un queto de vivienda social. Bueno, no se ha puesto la primera piedra todavía de la vivienda, no se ha prácticamente terminado de publicar el Obletín Oficial del Estado, y ya la oposición está haciendo lo que mejor se va a hacer. Desde luego, no trabajar, sino criticar e intentar torpedear lo que es una buena noticia. Yo creo que todos los lorquinos estamos contentos de esa nueva inversión que va a llevar la Lorca a que haga posible, en este caso, en un futuro, levantar esas viviendas para solucionar un problema que nosotros tenemos claro que existe entre la población en nuestro día a día, y es el problema del acceso a la vivienda, especialmente a los más jóvenes. Lo hemos demostrado en los cuatro años de gobierno, nuestro alcalde lo ha demostrado con creces, somos conocedores de las problemáticas que tiene la ciudadanía y somos trabajadores a la hora de buscar esa solución. Y desde luego, este anuncio que ha hecho el Gobierno de España, la Administración Central, lo que es, es sumar al trabajo que venimos haciendo para intentar solucionar el problema del acceso a la vivienda, porque desde luego es desolvidado y no se puede soportar más que haya un precio medio para acceder a una vivienda de alquiler al que se enfrenta cualquier joven o cualquier familia en Lorca, sea de 600 o 700, si es que se encuentra, porque la vivienda de alquiler es prácticamente escasa. Yo creo que, como digo, este avance, pese a la crítica tan inmediata de la oposición ante algo tan positivo como es el que se pueda construir hasta 800 viviendas en los próximos años para los jóvenes, para facilitar el acceso a los jóvenes, como digo, pese a la negativa de la oposición, creo que es algo muy positivo y creo que ahora el Ayuntamiento lo que tiene que hacer, que es lo que vamos a hacer, como también ha anunciado el alcalde, es agilizar toda la normativa urbanística necesaria para posibilitar que cuanto antes se construyan estas viviendas. Desde luego no va a ser inmediato, lo sabe todo el mundo, el que sepa de construcción sabe que una vivienda no se levanta en dos meses y por eso choca mucho y dice mucho del trabajo de la oposición que critiquen que esto no sea inmediato, sino que sea en los próximos años. Dice mucho de su planificación, pero es que hay que decirle a la oposición, hay que decirle al Partido Popular que jóvenes hay ahora y que seguirán habiendo jóvenes que necesiten de este tipo de ayudas y desde luego con nuestro alcalde y con el Partido Socialista al frente de la alcaldía conseguiremos hacer frente a las soluciones que necesitan especialmente nuestros jóvenes para facilitar el acceso a la vivienda. ¿Este al lado de terrenos a militares lo que se hace? Exacto, lo que ha hecho el Ministerio de Defensa es poner a disposición, en este caso del Ayuntamiento de Lorca, de una bolsa de terreno pensado para proyectar viviendas, para garantizar, eso sí, con unos precios controlados, con unos precios de alquiler que no superen los 200 o 300 euros, para que esas familias lorquinas, para que esos jóvenes de Lorca tengan facilidades reales para poder acceder a una vivienda y no se encuentren con la problemática que hay actualmente, que es una vivienda en alquiler muy cara y además escasa. Ojalá de verdad los que hoy critican y los que hoy ven un problema que esto sea un problema solucional en los próximos años, ojalá en sus 12 años de gobierno, en lugar de holgazanear y dedicarse a encerrarse en los despachos, hubieran previsto esto porque entonces los jóvenes de hoy en día tendrían el problema resuelto. Posteriormente hablaremos de sanidad, pero ¿cuáles son algunas de las propuestas que llevan dentro de su programa? ¿Cuáles son algunas de las estrellas más importantes, aparte de este tema de vivienda? Pues el principal, y yo creo que estarán todos los lorquinos de acuerdo con esta propuesta, es hacer todo lo posible, seguir reivindicando y, por supuesto, el Ayuntamiento de Lorca poner los terrenos necesarios para posibilitar la proyección de la construcción de un segundo hospital en Lorca, que ya es hora que a Lorca llegue más inversión y ya es hora que Lorca, por ejemplo, como Murcia, como Cartagena, tenga un segundo hospital, porque es evidente que el hospital de Lorca se ha quedado pequeño. Primero, en cuanto a recursos sanitarios, es evidente que tenemos los lorquinos una lista de espera interminable que padecemos en nuestro día a día y que es insufrible, y más adelante me imagino que seguiremos hablando de esta cuestión, es evidente que el hospital se ha quedado pequeño por eso, por la falta de aparcamiento y creo que Lorca, por entidad y por población, hay que recordar que atendemos a un total de 200.000 habitantes, es hora de que el Gobierno General empiece a repartir también recursos hacia Lorca y se proyecte cuanto antes la construcción de un segundo hospital, porque el actual se ha quedado pequeño, porque lo vivimos en nuestro día a día. Incluso el Partido Popular, aunque se calle y no lo diga, lo sabe y lo conoce perfectamente. Y con esa iniciativa que va liderando nuestro alcalde, lo que va a hacer el Ayuntamiento en los próximos años es poner a disposición esos terrenos necesarios para que Lorca tenga un segundo hospital, además de, por supuesto, seguir reivindicando más personal sanitario para acabar con las listas de espera, para garantizar el mantenimiento de los consultores médicos en pedanía y para que ningún lorquino, ninguna lorquina, tenga que esperar más de la media, más de lo necesario para poder ser atendido por su médico de cabecera o por su médico especialista. En clave también política, bueno, han sido 11 denuncias que se han presentado a la Junta Electoral de Zona, que han sido desestimadas las 11, unas de Vox y otras de Partido Popular. Yo creo que no ha empezado toda la campaña y ya han quedado claros los dos modelos de campaña que hay en Lorca. Por un lado, el que lidera nuestro alcalde y candidato a la reelección de la alcaldía, Dios José Mateo, con una campaña en positivo, en propositivo, donde estamos poniendo en valor todo lo que hemos conseguido de las manos de los lorquinos en estos cuatro años, que no han sido nada fáciles, que hemos estado los dos primeros de ellos marcados por las dificultades de la pandemia y de la crisis económica y, pese a todo, hemos conseguido sacar adelante una importante gestión que se ha traducido en mejoras sustanciales para los vecinos y vecinas de Lorca, tanto de la ciudad como de las pedanías. Como digo, una campaña en positivo para poner en valor lo que hemos hecho y para construir el futuro de cada uno de los lorquinos para los próximos cuatro años y, frente a eso, un Partido Popular completamente desbocado que va prácticamente a denuncia por día contra el alcalde, parece que le molesta nuestra propuesta y parece que le molesta nuestro trabajo y que, por suerte, la justicia está desestimando completamente, está archivando, como digo, van prácticamente a denuncia por día contra nuestro día a día, contra nuestro trabajo en esta campaña electoral y, por suerte, como digo, la justicia está aparcando y está desestimando estas denuncias que caen por su propio peso y que demuestran, como digo, demuestran ese malestar y ese nerviosismo que tiene el Partido Popular que creo que es consciente de que ya todo el mundo los conoce y que van, como digo, a denuncia por día y a mentiras. Y no quiero pasar por alto, yo creo que ayer mismo todos los lorquinos nos echamos una carcajada cuando vimos, precisamente, por poner un ejemplo, al Partido Popular proponer festivales culturales para los próximos años a las mismas personas que lo proponían son las mismas personas que en 12 años se cargaron en Spirelia, se cargaron en la Primavera Cinematográfica, se cargaron en Lorca Rock y, bueno, y en resumen, hundieron en materia de cultura y de ocio a Lorca convirtiéndola en una ciudad apagada. Todo el mundo sabe que hemos conseguido revertir esa situación, pero creo que ayer todos nos echamos una carcajada cuando vimos al candidato a la alcaldía del PP y a varios de sus concejales prometer lo mismo que cuando ellos gobernaron echaron por tierra, al igual que hacen con otras competencias que podremos hablar más adelante. Yo creo que, como digo, ha quedado claro que hay dos modelos de campaña, una en positivo, una en clave de continuar el proyecto que hemos iniciado estos cuatro años frente a una oposición faltona, irrespetuosa, mentirosa y que está demostrando que, como digo, no tiene ni equipo ni proyecto para gobernar Lorca. En tema sanitario ha indicado lo del segundo hospital que es necesario para la ciudad de Lorca. Una de las ubicaciones o se pensó precisamente en esos terrenos de Carraclaca donde ahora se han cedido precisamente para esa vivienda. No sé si tienen la idea más o menos clara de dónde puede ir ese segundo hospital que es necesario para Lorca. Hablamos también de las listas de espera, de la cantidad de días que tienen que esperar ya los no habitantes de Lorca sino los habitantes del área 3 para ver o ser sometidos a intervenciones quirúrgicas. Y hablamos sobre todo también de la falta de médicos en salud mental. Pues sí, en cuanto al primer tema que comentaba precisamente por la ubicación de ese segundo hospital que Lorca se merece, que lo venimos reivindicando con nuestro alcalde Diego José Mateo a la cabeza en los últimos años porque es una necesidad imperiosa, porque creo que todos estamos de acuerdo en esta propuesta, una propuesta sensata y merecida para el conjunto de la población de Lorca. Lo que tenemos claro es que tiene que estar en una ubicación estratégica para que por supuesto se beneficie la población de Lorca pero que también puedan tener acceso, fácil acceso cualquier vecino del resto de los municipios que forman el área 3 de salud. Desde luego tiene que estar en Lorca y por eso el Ayuntamiento de Lorca nuestro alcalde ya está gestionando las búsquedas de esos terrenos y que se pondrán a disposición en los cuatro años. En cuanto al tema de sanidad yo creo que da incluso vergüenza ajena tener que escuchar en boca de algunos concejales del Partido Popular incluso el candidato a la alcaldía del PP Fulgencio Gil o incluso en boca de diputados regionales del PP que la sanidad en la región de Murcia y en Lorca es líder en inversión. Yo creo que una sanidad que es líder en inversión como según dicen ellos no se podrían consentir los tiempos de espera que estamos padeciendo en Lorca. Y cuando hablamos de listas de espera no estamos hablando de cifras estamos hablando del sufrimiento en el día a día de muchas familias que ven que no pueden acceder a esos servicios sanitarios a esas consultas con el dermatólogo que no tenemos dermatología eso es impropio de una ciudad como Lorca y se está consintiendo por los recortes y la mala gestión del Partido Popular en el gobierno regional. Es una cuestión que creo que tenemos que cambiar cuanto antes y creo que le debería dar vergüenza decir que en Lorca la sanidad es líder en inversión cuando por ejemplo hay familias por ejemplo usuarias del centro de salud mental de Lorca que están hasta siete meses esperando una consulta con el psicólogo o con el psiquiatra infantil eso no es de recibo porque como digo detrás de esas cifras hay familias que están viendo como su hijo e hija sus pequeños están esperando una revisión para el tratamiento farmacológico psicológico y una revisión con el psicólogo infantil eso no se debería estar consintiendo y lo está consintiendo el gobierno regional del Partido Popular y es preocupante la mala gestión del gobierno regional pero lo más preocupante es que un candidato a la alcaldía como es Fulgencio Gil una persona que aunque fue alcalde por la herencia de su tío fue alcalde no haya mostrado ni un mínimo de atención ni de preocupación por esta cuestión de esto a este señor no se le escucha hablar ¿cómo es posible que un señor quiera ser alcalde y no le importe y no le preocupe lo más mínimo la situación de la sanidad? suerte que como digo nuestro alcalde si está liderando esas reivindicaciones que donde sea ante quien sea sea en Murcia o sea en Madrid está reivindicando más medios y en este caso ante la administración regional que es la competente y en eso como todos los lorquinos saben vamos a seguir reivindicando desde el Ayuntamiento de Lorca más medios más médicos más personal más recursos para como mínimo rebajar la lista de espera para que ningún lorquino o ninguna lorquina tenga que esperar más de la media más del tiempo medio y desde luego que como mínimo tengamos los mismos recursos que tiene cualquier murciano cualquier vecino o vecina de la región de Murcia Hablando de sanidad y de salud mañana arranca la Feria de la Salud edición número 16 con muchas asociaciones además con masterclass diferentes actividades pues sí comienza la Feria de la Salud cumple ya 16 años de esa feria que supone un aliciente sobre todo para promover hábitos de vida saludable para ofrecer recomendaciones para ofrecer formación a los vecinos y vecinas de Lorca sobre la práctica de la actividad deportiva sobre la buena alimentación pero que también se constituye como un elemento más dentro de la amplia oferta lúdica de ocio amplia oferta social porque al final hace y contribuye a seguir haciendo de Lorca una ciudad viva como estamos consiguiendo gracias a la gestión del Ayuntamiento de Lorca pero también por supuesto a esa gestión compartida con comerciantes con hosteleros que entre todos estamos haciendo que Lorca sea una ciudad viva rompiendo esa década oscura donde Lorca pasó prácticamente al ostracismo hemos conseguido devolver a Lorca a la posición que se merece y desde luego la Feria de la Salud enriquece esa oferta de ferias de eventos que sacan a la gente a la calle que repercute en beneficios para el comercio y la hostelería y en este caso con el aliciente de que por supuesto ofrecemos recomendaciones también saludables al conjunto de la población En cuanto a juventud ¿qué propuestas tienen encima de la mesa? ¿empezan a trabajar ya? Bueno, la principal propuesta la hemos comentado antes es seguir trabajando en soluciones para la vivienda sobre todo para que los jóvenes tengan facilidades para acceder a una vivienda digna en este caso ya se han iniciado como digo los trámites para esas 40 viviendas que están proyectadas en la zona del barrio de San Cristóbal en la calle San Fernando el objetivo también es aplicar ese plan de vivienda en los próximos años no solo en esa zona del barrio de San Cristóbal sino también aprovechando la recuperación del casco histórico creo que el casco histórico tiene que ser un lugar cómodo y fácil para vivir para que la gente quiera vivir y también para que las familias y los más jóvenes quieran acceder a la vivienda en esta zona tan importante de Lorca y por supuesto seguir con esa amplísima gestión que hemos hecho en materia de juventud durante estos cuatro años por supuesto que queda mucho por hacer pero hemos puesto en marcha esa red de salas de estudio hemos creado nuevos servicios de atención y de asesoramiento a la juventud hemos creado ese centro de ocio joven en su tuviera que está siendo todo un éxito porque cada vez van más adolescentes a pasar su fin de semana allí a echar un rato con los amigos y el objetivo como digo es seguir alargando esa gestión para que se beneficien nuestros jóvenes y por delante está por ejemplo el impulso a la elaboración del plan de juventud de Lorca la recuperación de las subvenciones para asociaciones y entidades juveniles y por supuesto el apoyo al consejo de la juventud de Lorca y iniciativas también como un bono joven con el que queremos también fomentar y facilitar sobre todo el acceso de los jóvenes a servicios deportivos a iniciativas culturales al transporte con descuentos en estos servicios para que como digo sea más fácil vivir en Lorca para nuestros jóvenes en festejos lo ha comentado anteriormente de hecho Izquierda Unida Verdes además del Partido Popular habían reivindicado el que Lorca era merecedora de tener eventos grandes festivales sobre todo musicales y demás ¿cuáles pueden ser las ideas en las que está trabajando el Partido Socialista? no sé si una recuperación de unos grandes festivales como en su día lo ha comentado anteriormente pues el Lorca Rock Spirelia ¿es posible? si es posible y yo creo que hemos sentado a las bases estos cuatro años creo que pese a las críticas normales de la oposición que ojalá se centraran en trabajar de verdad pero están únicamente centrados en la crítica en el criticar por criticar creo que prácticamente la mayoría de nuestros vecinos y vecinas son conocedores de que Lorca está mucho más viva de que hay actividad cultural y de ocio prácticamente todos los fines de semana y eso se nota en las plazas en las calles y en la actividad como digo que se vive en el día a día es raro el fin de semana que no hay un concierto en cualquier plaza o en cualquier ricón de la ciudad y eso lo sabe la oposición aunque no lo diga pero es cierto que desde luego y porque lo han mencionado ni el Partido Popular ni Izquierda Unida deberían dar lecciones porque precisamente hace dos semanas nos tumbaron una modificación presupuestaria que iba a suponer 100.000 euros más para seguir programando actividad cultural en el auditorio y en la ciudad para seguir como digo dinamizando nuestra vida cultural y lo ocio tumbaron una modificación de presupuesto quitando 100.000 euros del presupuesto municipal evitando que podamos seguir al menos en las próximas semanas proyectando nuevos espacios eso sí que tenga la tranquilidad nuestros vecinos y vecinas de Lorca que a partir del 28 de mayo tendremos una mayoría suficiente para volver a recuperar esa partida presupuestaria y para seguir extendiendo esa vida de ocio que hemos conseguido entre todos y cuando digo entre todos no digo solo a la gestión del Ayuntamiento de Lorca que por supuesto ha supuesto un antes y un después frente a otros equipos de gobierno sino también de la mano de hosteleros de comerciantes yo estoy muy de acuerdo con la afirmación que dice el presidente de los hosteleros de Lorca Lorca vuelve a estar de moda y Lorca vuelve a ser una ciudad atractiva con vida en sus calles con conciertos en sus plazas para atraer a gente de Lorca y de fuera de Lorca y por supuesto objetivo en los próximos cuatro años conseguir recuperar algo que se perdió y es que Lorca tenga un festival cultural de referencia en el ámbito de cualquier concierto musical que puedan tener otros municipios pero que sea de ámbito y de referencia nacional o incluso internacional hablando de festivales hablando de música este fin de semana ese segundo homenaje ¿no? a José Antonio Bastida más conocido como Flory tenemos un mes de mayo intensísimo en cuanto a la actividad de Ocio y Cultura que no hace más que reafirmar la tendencia que hemos iniciado prácticamente desde el fin de la pandemia un mes de mayo donde destaca ese homenaje al Flory al mítico Flory mítico integrante de la banda de Bajo Band que aglutinará varias bandas de pop rock español y que también por supuesto se une ese evento al ciclo de conciertos Madre Mía con el que estamos llenando también de tardeo esa figura tan importante por la que estamos apostando tanto desde el Ayuntamiento de Lorca que hace que como digo haya vida prácticamente en todos los rincones de la ciudad todos los fines de semana del año Volvemos de nuevo a clave política con lo que hemos comenzado ¿qué perspectivas se tiene del Partido Socialista? Quedan 15 días para los comicios para las elecciones ¿cómo lo veis? Bueno nosotros tenemos el convencimiento por supuesto con el apoyo de la ciudadanía de que vamos a conseguir lo que dicen las encuestas lo que nos dicen las encuestas esa tendencia que va a certificar que este proyecto va a continuar durante los próximos cuatro años con nuestro alcalde a la cabeza lo dicen las encuestas y yo creo que también lo dice el sentir general de la ciudadanía a pie de calle y como digo aspiramos a revalidar esa alcaldía y a conseguir y estoy convencido de ello aunque por supuesto es fundamental el apoyo de la ciudadanía que vamos a revalidar la alcaldía y vamos a conseguir esa mayoría suficiente para culminar todos los proyectos que hemos iniciado en estos cuatro años y que están pendientes todavía de culminar durante la siguiente legislatura creo que todos los los que no son conscientes de que han sido cuatro años muy difíciles nosotros no nos presentamos en nuestro programa electoral no había una guía de cómo afrontar una pandemia creo que la afrontamos con garantía de forma ejemplar y una vez que se culminó la crisis sanitaria la crisis económica hemos conseguido ese estallido cultural por ejemplo de vida en nuestras calles creo que nos sopla un viento de cola importante también lo comentan los empresarios de la ciudad los sindicatos los trabajadores y trabajadoras los comercios creo que nos sopla un viento de cola se están culminando importantes proyectos para transformar y modernizar nuestra sociedad y no nos podemos permitir pegar un frenazo en estos momentos estoy convencido de que la ciudadanía va a respaldar el proyecto de nuestro alcalde una persona que frente al resto de candidatos y con todo el respeto del mundo y de forma humilde creo que tenemos el mejor candidato una persona preparada que conoce el funcionamiento del ayuntamiento y la estructura del municipio como la palma de su mano que está completamente preparado para seguir gobernando la ciudad y un aspecto muy importante y es que es muy reivindicativo es reivindicativo a él no le importa por supuesto oponerse incluso a nuestro partido a nivel federal por ejemplo ante la defensa del trasvase de trabajo segura como elemento fundamental de la vertebración de la economía de nuestro municipio frente a otros candidatos que no se le escucha ni rechistar por ejemplo ante las cuestiones de sanidad al candidato del PP nunca lo vamos a escuchar quejarse ni oponerse ante cualquier cuestión que dependa de su partido frente a eso como digo tenemos un candidato reivindicativo perfectamente preparado trabajador trabajador a este si se le conoce fuera de los despachos y gasta suena de zapatos a otros quizás menos y también por supuesto tenemos un equipo un equipo de hombres y mujeres centrados en gestionar que han demostrado una subvencia muy importante y patente en estos cuatro años de gobierno aquí no hay apellido aquí hay gente preparada hombres y mujeres que se conocen en el municipio de Cabo de Arrabos de punta a punta y sobre todo tenemos un proyecto ilusionante donde como digo hemos conseguido poner en valor esta gestión que hemos hecho estos cuatro años y sentar las bases de un proyecto de ciudad de municipio donde cada vecino con independencia de donde resitan tenga una oportunidad real para que vivir en Lorca sea una oportunidad real para todos los vecinos y vecinas perspectivas electorales muy positivas como no puede ser de otra forma estoy viendo detectando todos los partidos políticos a la hora de hablar de posibles pactos hay algo de cierto reparo confiáis mucho en mayoría absoluta pero yo creo que la mayoría absoluta parece que se han acabado va a haber diálogo va a tener que haber entendimiento va a haber da la sensación por supuesto que sí yo creo que hemos demostrado también esa capacidad de consenso y sobre todo de liderazgo nuestro principal pacto es con la ciudadanía nuestro principal pacto que tenemos así lo ha demostrado nuestro alcalde en estos cuatro años es con los vecinos y vecinas de Lorca garantizando como digo esos servicios esas oportunidades a todos los vecinos con independencia de donde resitan y hemos demostrado capacidad de consenso fíjese que hemos conseguido gobernar cuatro años teniendo no teniendo mayoría suficiente en el pleno pero teniendo claro cuál es el objetivo fundamental que es atender los problemas y cada cuestión y cada necesidad de todos nuestros vecinos y vecinas hemos estado por ejemplo dos años sin presupuesto propio por ese bloqueo constante de la oposición y pese a todo pese a la crisis sanitaria pese a la crisis económica pese al bloqueo de la oposición nuestro alcalde ha demostrado como digo ese liderazgo necesario para afrontar una gestión yo creo que muy positiva sobresaliente diría yo que ha permitido culminar procesos cruciales como la terminación de la ronda la puesta en funcionamiento del auditorio el avance importantísimo del coso de Sotuyena la regeneración de San Antonio yo quiero recordar como Paco Jodas decía en su momento que era imposible construir un paso inferior por San Antonio todos recordamos los atascos que se generaban pues nuestro alcalde ha conseguido culminar esa reivindicación histórica como tantos otros proyectos que iniciamos que hemos conseguido que hemos consolidado y el principal pacto al que aspiramos por supuesto es con toda la ciudadanía para conseguir esa mayoría suficiente que estoy convencido que la vamos a conseguir para que Diego siga siendo alcalde y para que sigamos teniendo al frente del Ayuntamiento de Lorca un equipo de hombres y mujeres pegados a la realidad de la calle y conscientes de todas y cada una de las necesidades que tengan nuestros vecinos con independencia de donde residen sea en la ciudad sea en los barrios o sea en las pedanías José Ángel Ponce secretario de Organización del Partido Socialista muchas gracias por estar con nosotros esta noche y por analizar algunas cuestiones importantes de esta campaña electoral que arranca inmediatamente en 24 horas aproximadamente muchas gracias a vosotros como siempre un saludo José Ángel Ponce ha sido nuestro primer protagonista muchas cuestiones temas de vivienda temas de campaña electoral temas de formaciones políticas muchas cuestiones que vamos a poner encima de la mesa vamos a debatir vamos a analizar con nuestros habituales contertulios después de estos consejos publicitarios nos vemos